I'm seeing a D-Gipto E-N-A-D-Gipto H-T-R-E-N-D-Gipto E-N-A-D-Gipto Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayado del coco Yo soy de suerte I'm seeing a D-Gipto E-N-A-D-Gipto H-T-R-E-N-D-Gipto E-N-A-D-Gipto H-T-R-E-N-A-D-Gipto E-N-A-D-Gipto H-T-R-E-N-D-Gipto E-N-A-D-Gipto En el que estoy party Todo el mundo es big party Damos flow, rastafari Está perfecto ese party Mami, tú estás bien salvaje Y yo que estoy de safari DJ no le baje Ponganla de tegui de daddy Ese culo es de esquinate Se te notan los pilates Con tu ganas o yo gano No lo dejamos en empate En mi casa es el remate Nos fuimos low key Callao' sin los detalles La gente ya te dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y esto es I'm seeing a D-Gipto E-N-A-D-Gipto H-T-R-E-N-D-Gipto E-N-A-D-Gipto H-T-R-E-N-D-Gipto E-N-A-D-Gipto H-T-R-E-N-D-Gipto E-N-A-D-Gipto H-T-R-E-N-D-Gipto E-N-A-D-Gipto H-T-R-E-N-D-Gipto